¿Divisores de 248? Es decir, ¿qué números lo dividen de forma exacta? Para saber eso, primero nos preguntamos, ¿se puede dividir este número entre 2? Sí, porque termina en par, así que lo dividimos con confianza y queda 124. Todavía se puede entre 2, así que entre 2 y sería 62. Todavía se puede entre 2 y sale 31. 31 ya no se puede dividir entre 2 de forma exacta, en realidad entre ninguno porque es un número primo, solo entre sí mismo. 31 entre 31, 1. Cuando queda 1 acá al final, ahí termina la descomposición. Y de ahí salen los divisores, ¿cómo así? A ver, ¿qué números aparecen? El 2 y el 31. Primero para el 2, siempre se comienza con el 1. Ahora este 2 es este de acá, y como todavía hay otro, este 2 le multiplica a este 2. Y 2 por 2, 4. Ahora 4 multiplica a este otro 2, 4 por 2, 8. Y ahora le toca al 31, porque ya no hay más 2. Igualito se comienza con 1 y ahora viene el mismo 31. Listo. Ahora sí, de acá ya salen los divisores. ¿Cómo? Multiplicando. Primero el 1 multiplica a estos 2, le va a tocar al 2 después y así sucesivamente. A ver, 1 por 1 es 1, 1 por 31 es 31. A ver, lo pongo por acá para que aparezca ordenado. Le toca al 2, 2 por 1 es 2, 2 por 31 sería 62. Le toca al 4, 4 por 1, 4. Ahora 4 por 31 sería 124, ¿verdad? Acá viene. Le toca al 8, 8 por 1 sería 8. Ahora 8 por 31, 248. Respuesta, estos son los únicos divisores positivos de 248. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo y también una lista de números primos para que los reconozcas. Por ahí también está el 31 y otros más, así que aprovechalos. Ahí están.